hola buenas y bienvenido al canal del contiguo estamos en la sección del red vamos a jugar al darius twin de la super nintendo super famigón es en es como queráis decirlo como usaba del modo 7 en esto en las letras vale vamos a jugar tenemos lo que sería en unidad vale vida es definida supuestamente malo y apretando los botones es un hito el pepela este o como se llame 2 sartén no lo jugó nunca vale, o sea, es la primera vez que lo juego, o sea, no puedo decir absolutamente nada bueno ni nada malo del juego, porque no tengo absolutamente ni idea, ¿vale? O sea, es la primera vez que lo juego, ¿vale? en mi vida. Entonces, ¿no? ¿Tenemos mejores años? Estoy apretando los dos botones todo el rato, ¿vale? ¿Para qué vamos a ir poco a poco de una vez más? Voy a dar los dos botones y fuera. Ah, mira, ahora tenemos misiles también por la parte de atrás, ¿vale? Pues muy bien, interesante. Y ahora las 6 también. Hemos quitado los misiles y ahora tenemos las 6. Misiles atrás, las 6 de la mente. Vale. Supongo yo que ahora será el primer jefe de nivel, ¿vale? Bueno, es curioso esto de lo de que los enemigos sean luces. Vamos. Me hace gracia. Divertido. El primer jefe de nivel, ¿vale? Bueno, el primer jefe de nivel, ¿vale? Vamos por la vez, ¿vale? No sé. A vez, creo que luego puedo bajar a la C o no me van a dejar bajar a la C. No sé, ¿vale? Creo que estos juegos son siempre muy divertidos. El ojo con truco, ¿por qué te asoís? Por el tema de enfocármelos y para mostraros el juego, ¿vale? No os digo de que la fuerza sea la forma correcta o la forma que no correcta. Mira, ya tenemos dos láser y dos cuatro láser, ¿vale? De jugar a la C o no, ¿vale? O sea, aquí que cada uno que elija como quiera jugar, si quiera jugar con los trucos o sin cupo. Yo les da a misa, jugo con trucos. Mostro juegos, que a lo mejor no lo habéis visto. Ya os dije que lo que más encuentro son de Megadrive y de la Super Nintendo, ¿vale? O sea, no encuentro muchos, por lo decir, no encuentro ningún tipo de B5 o de Turografía. ¿Vale? Y que los trucos yo no los hago, ¿vale? O sea, los busco y los pongo, ¿vale? Y siempre que subo el vídeo, pongo los trucos en la caja de comentario de lo que subo. O sea, no lo dejo, no, no, hombre. Si no se consigue trucos, o sea, que no se puede escoger trucos, pues imaginaos que son trucos que están puestos en el juego y que no encuentre en internet lo que es el nuevo código, ¿vale? O sea, si jugo a la mejor a la Play 3 o ese pudieron poner trucos o la 360 que están mirando, son trucos que tú no escribes ni nuevas, sino que directamente son trucos que se parchean directamente en lo que es en el juego. Entonces, eso sí que no lo voy a poner, ni haré referencia de dónde es. O sea, mira, ahora hay dos. Uno rosa y uno verde. Entonces, esos trucos, yo no pondré de dónde bajarlos ni nada. O sea, lo que a lo mejor pondría sería directamente solo el nombre del archivo y que es de vosotros con el Google, entonces lo vais a buscar y seguramente os vendrán. Pero como realmente me interesa hablar solo de que esta consola, la Nintendo Switch también, o sea. Yo por cierto, la Nintendo Switch todavía me falta por grabar y subir todo lo relacionado con Adagun, que no lo he grabado ni lo he hecho. Solo puse en modo historia. En modo normal, como de este. Ay, no puedo bajar abajo. No puedo ir a la A. Pues ahora vamos a ir para la E. Vale, la F, D, F, luego la H, la J y la L. Vamos a quitarle un láser. No, que no le había estado dando a los botones correctos. Y digo, joder, me lo han quitado. Bueno, no, no, es que soy tan torpe que solo estaba dando a un botón. Bueno, el juego es también. Es muy como el Resident Evil, tiene los gráficos como el Resident Evil, por favor. Soy tonto. Como el, 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 el Art Tide R-Type, vale. También el juego. Me está gustando. Ah, mira, dobles. No me gusta el arma que llevo ahora principal. El de... Solo uno. Bueno. Bueno. Me ha molado más el... Lo otro, el láser. De igual, vamos viendo todas las armas. Está interesante este juego, ¿vale? Mucho, se le veía interesante. Tiene cuatro scrolls, cinco scrolls, ¿vale? Que estoy viendo ahora mismo. Este es un scroll. Estos dos otro. Estos dos de aquí otro. Y este y el de abajo son otros, ¿vale? No sé cómo... Bueno. Scroll para las, ¿se llamó? Es que no me acuerdo los nombres. Pero bueno, bien. Ah, mira, ahora me la más, eh, los scrolls de... Oh, como me mola ahora, de color gris. La bola. Ahora me la más, de color gris. La bola de fuego va a ser que nos rodea. Pero el láser principal... No sé. Ahora vendrá un enemigo. Demon's War. No, mira, una sepia. No, mira, una sepia. Calamá, sepia. Como que le llevan bien. Nada, ya tengo que entrar a la parte de abajo. Bueno, no, la parte donde están los ojos, los hombros. Lo que sería la cara, ¿no? No, 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 no. Vamos, bueno. Lo carré. A darle, le, 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 le. Hemos dicho que vamos a la F, luego a la H, luego a la J y luego a la L. F, H, J, L. ¡Oh, qué bonito la pantalla! Ah, mira, los láser ahora ya es... Mola más. No sé, le he hecho de menos... Como los láser que van en los horizontales, en los verticals. ¡Oh, mira, se ha convertido en una especie de... Mola. Es como si fueran puchillas de aire. ¡Uf, qué mierda de mesirais! Ya. Ah, que está aquí atrás. Esta pantalla va muy rápida, ¿no? No, 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 no. A ver, no sé. Yo no lo jugo con la marea. No sea para ser. Gusta de descubrir jugos antiguos y jugar con ellos aunque sea con trucos. Mola. Tampoco estaba pensando en jugar al Final Fantasy 9 de la PSX. Con trucos que es el más bonito gráficamente de la PSX, por lo menos a mí me lo parece, ¿vale? Mirá, aquí, la cicala. Ya está, me he eliminado al carrer. Aquí me hemos dicho la H. No, mira. No, mira, ahora estamos en... como en el fondo marido, ¿no? Creo que no voy a coger ya más bolas de estas, es que no sé, con lo que llego la voy a dejar pasando, excepto que la coja por error de esto, me parece bastante, ahora como están, me parece bastante bien. Bueno. Lo primero que digo que no voy a hacer es loco. Sí, 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 sí. Sí, tremendo. Me parece muy curioso de que todas las naves y todo sea crustáceos o sea, peces. No sé, por ahora me molaría ver una ballena o un tiburón de jefe de final de nivel. No sé, sería guapo que sí. Ya vamos a la aula de super guerrero, de Goku. Perdón, no ha salido aquí en un volcán. ¿Seguro? ¿Qué ves? muchas compañías que desaparecieron a frenar subidas por otras bueno, que pargas a lo mismo, vale, que se ha que desaparecer pues no lo sé pero si tenía muchos juegos muchos Atenas, pues creo que era bueno, estoy jugando a esto mientras estoy subiendo el vídeo de hoy día 1, vale, del Starry estoy subiendo ahora mismo digo, bueno, pues voy a voy a jugar a la sección del RetroTrap interesante y digo, bueno, mira una vez digo, vamos a probarlo, vale y bueno, vamos a probarlo y efectivamente madre mía bueno, tengo este aquí ¿esto no es lo que es? mira, por lo menos el alma principal es Mocana y aquí hubiera muerto por lo que veo siempre hay que ir lo más posible a la derecha seguir con cuidado vale para no quedarte encendado pegando la derecha a la esquina lo que es lo más posible porque si te van a dejar porque si no, seguramente esto te mataría y a chocarte contra las paredes aunque a mí eso, como con trucos, no me gusta pero así, jugo y sin trucos como que molestaría un poquito solo un poco, un poco bastante y es lo que vamos a callarnos esta pantalla no me está gustando esto de tener que estar todo el rato jugándonos lo que es la vida de la nave por no chocarte contra las paredes y contra los enemigos no sé, no me... esta pantalla no me está gustando de todas las que hemos jugado ahora esta es la que no me está no, esta es la peor pantalla o sea que hay otras pantallas que son peores pero no las hemos jugado aquí está full battleship o sea que este es un escudo una tortuga vale tiene lógica el nombre que le habían costumado y tiene tortuguitas vale, mira, este es el cuyo que bueno, la vida real vale 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 nada fuera, carré Empieza fuerte, ¿eh? Madre mía ¿Puedo decir que empieza fuerte? Madre Bueno, supongo yo que como en la última pantalla tenía que estar los bichos más fuertes es en el terreno Ahora es... ¡qué malo! Gráficamente es más feina, o sea, esos son puntos que vemos en el fondo negro Yo me esperaba algo más bonito, más... más como si fuera un coral o algo así tal vez... no sé Esta pantalla la veo difícil, eh... sin trucos o sea, muy... muy complicado muy difícil en el tiboncillo en el pueblo de esos tiburones chiquititos se le llama Marrajo y 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 esto que tiene que ir para adelante y para atrás eliminado nos hemos metido en la bomba del pez por favor de una pantalla de más bolsa como león mario pues ya nos lo hemos acabado en 25 minutos con truco de 25 minutos de duración ha tenido el juego pero porque vamos con trucos en si no duraría duraría la tela puede ser complicado y tienes que estar todo el rato de seguramente reiniciando las pantallas volviendo para aprender todos los movimientos resulta que no minami nawaichi toda esta gente tiene ya sus 60 años seguramente 91, 2001, 10 2012, 20 estamos en el 2019 a ver si te pongas de 30 años tan cerca de los 60 indiscutible no 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 y Y hagáis... vayáis por otros niveles distinto a los que yo que he hecho, ¿vale? Pues nada, un saludo y hasta el próximo vídeo del Retro Tramposo.